Ay doctora, discúlpeme por serle un poco atrevido Es un problema lo que le traigo conmigo Y es posible que lo pueda solucionar Ay doctora, al parecer a su consultorio estoy preso Aún con aire fresco el calor es intenso Y es que no hay algo que no pueda solucionar Se enloquece, se pasa en horas Hago enojar, me hace enamorar Hago enojar para sacarle un beso Y mi condena es así A este joven lo trae adicto a su cuerpo Adicto a tu cuerpo, adicto a tu amor Así me siento cuando juntitos estamos Adicto a tu cuerpo, adicto a tu amor Lejos o cerca cada vez más nos deseamos Adicto a tu cuerpo, adicto a tu amor Así me siento cuando juntitos estamos Adicto a tu cuerpo, adicto a tu amor Hoy aún no les cuento las cositas que faltan Ay doctora, discúlpeme por este amor tan intenso Usted es la droga en la que me encuentro inmenso Es que no hay algo que no pueda solucionar Ay doctora, al parecer a su consultorio estoy preso Aunque un aire fresco el calor es intenso Es que no hay algo que no pueda solucionar Se enloquece, si cuándo lo harás Algo enojar más enamorada Algo reír para sacarle un beso Y mi condena es así A este joven lo trae adicto a su cuerpo Adicto a tu cuerpo, adicto a tu amor Así me siento cuando juntitos estamos Adicto a tu cuerpo, adicto a tu amor Lejos o cerca, cada vez más nos deseamos Adicto a tu cuerpo, adicto a tu amor Así me siento cuando juntitos estamos Adicto a tu cuerpo, adicto a tu amor Y eso que aún no les cuento las cositas que me damos Ay doctora, ¿cuántas doctorcitas andarán por ahí? Conquistando corazones Julio es tu interpretador Jajaja Adicto a tu cuerpo, adicto a tu amor Así me siento cuando juntitos estamos Adicto a tu cuerpo, adicto a tu amor Lejos o cerca cada vez más nos deseamos Gracias por ver el video